Secretos de mujer que no le cuentan a nadie, solamente a esa súper mejor amiga, o muchas veces se lo llevan hasta la tumba. Dice el mensaje, quiero confesarte que hay un chavo que conocí por más de cinco años, pero nunca le hacía caso. Él es más grande que yo y estaba casado. Un día supuestamente ya estaba separado y fue cuando yo me di la oportunidad de conocerlo. A él yo lo conocí en una fiesta de un amigo y desde ahí, para el día siguiente empezamos a hablar por WhatsApp. Él era del típico atento diario, muy cursi, de esos mamoncitos que te sorprenden con flores y chocolates. Él era muy detallista conmigo. Un día hasta me mandó un ramo buchón al trabajo. Tiempo después me empezó a depositar para mis gustos. De un momento para otro, él me decía que no teníamos que hacer nada, que simplemente me quería conocer bien. Consta decir que nunca me lo cogí. Pero una vez, ya cuando las cosas se acercaban, las cosas crecían, él me bloqueó de todas las cuentas. Me bloqueó de WhatsApp, me bloqueó de Facebook, me bloqueó de Instagram. Diciéndome que lo perdonara por irse así. Y cabe recalcar que aún a este punto todavía no hacía nada con él. Él me mandó un mensaje y este fue el último mensaje que me mandó. El mensaje dice así. Hay algo que debo decirte. La verdad es que si estaba diferente ayer, pasó algo en mi vida. Antes que nada, quiero pedirte perdón por todo. En verdad, mi intención contigo jamás fue jugar contigo y lastimarte. Todo lo que te dije fue verdad. Me hiciste sentir cosas muy bonitas que nunca había sentido. En verdad, perdón. Espero no me odies por esto. Pero debo alejarme y debo desearte mucho éxito en tu vida. Cuídate mucho. En verdad, que me quedaré con muchas ganas de volverte a ver de nuevo. Que Dios te bendiga. A ti y a toda tu familia. Solo quiero que sepas que esto no fue por ti. Tú no hiciste nada malo. Y soy yo. De verdad, perdóname. ¿Qué es lo que piensas tú de esto? La neta, morra. La neta. Como hombre. Como bandido. Como pinche player. Como fuckboy. Como lo quieras poner. Ese vato embarazó a otra muchacha. Así de simple. Puede haber de dos. Simplemente dos opciones. Y de aquí no lo vas a sacar. Y no lo vas a cambiar. Porque es la única forma que puede pasar. Una. Si él ya estaba casado. Obviamente. A lo mejor medio se dejó de la morrilla con la que estaba. Empezó a culiar acá contigo. A quererte conquistar. Para tener otra nalguita. Pero las cosas medio se arreglaron. Y volvieron para atrás. O siguió metiéndose con la ex. Con la que estaba. Y la embarazó. Entonces de la noche a la mañana. Dijo. Que no se sepa nada. Que yo anduve con alguien. Para que no me digan nada. Para que no me reclame nada. Y yo voy limpiecito. A donde yo ya estaba. O. Dos. Pues se encontró una que estaba así. O sea. Hay mujeres que ya están así. ¿Verdad? Así. O así. Bueno. Él se encontró una que estaba así. Y cuando un hombre se encuentra una que está así. Mija. Tira cielo, mar y tierra. Negocios, amigos, familia. Todo. Va a quedarte ahí. Especialmente si eres un hombre que ya andado. Para arriba y para abajo. Por todos lados. Y te llega la bendición de Dios. De encontrar una así. Pues obviamente vas a dejar todo. Mija. No le hagas caso. Yo creo que tú debes de seguir tu camino. Por donde ya ibas. Y dejar de distraerte ahí. Ahora. Si quieres secretos de mujeres que nadie sabe. Si tú quieres que cuente tu historia aquí en el canal. Mándamela al Instagram. Lo único que tienes que hacer es darle clic aquí en el perfil. Le das clic en mi página. Dice solo trocas MX. Y ahí en la página hasta abajo está el Instagram. Ahí me mandas un mensaje. Incógnitamente voy a contar tu historia. Vámonos. Vámonos. Gracias.